a mi gente de vuelto en tu casa quiere cosechas increíble de aguacate en una planta enana bueno te invitamos a que no te pierdas este vídeo que es acerca de cómo hacer que una planta como esta pues se llene así como ustedes están viendo de flores y frutos miren señores esta planta miren su floración miren lo increíble que está todo esto acá en el vuelto en tu casa no te pierdas el desarrollo de este vídeo y te pedimos que por favor si eres ha sido nuestro canal te suscribas que lo compartas no olvides de compartirlo porque así nos ayudará a traer contenido fresco para cada uno de ustedes quieren aguacate enano quieren aguacate grande quieren aguacate de todas las formas bueno les invitamos a que no se pierdan estos vídeos súper increíbles que estamos trayendo para cada uno de ustedes acá en el vuelto en tu casa mi gente sigan viendo el desarrollo de este vídeo señor y el proceso que ustedes van a ver a continuación es miren este anillado que lo vamos a hacer en esta planta y le vamos a mostrar la forma correcta de cómo hacerlo así que miren esta planta que ya la cual hemos podado y tiene ramas que realmente cumplen los requisitos para esto pero como les estoy les digo esto no es que nosotros vamos a hacer este anillado acá en el tronco de la planta si no es que lo vamos a hacer acá en una rama eso porque porque si nosotros trabajamos ese anillado aquí que va a pasar que si separamos demasiado el anillo puede que la planta no pueda unir la corteza de lado y lado y entonces tienda a secarse que nosotros haremos lo vamos a hacer en esta rama mire que cumple todas todos los requisitos para ello que nos va a garantizar estos señores nos va a garantizar que la planta va a dar fruto en un tiempo pues menor eso es esto un señor esto es para plantas pero para plantas que ya hayan pues cumplido con el tiempo justo para ella dar fruto y a esto nosotros llamamos bueno nosotros llamamos anillado yo no lo hago miren trabajamos de esta manera pueden utilizar cualquier otra 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 herramienta y es simplemente hacer un anillo yo lo hago a la redonda como ustedes ven miren para mí este es el anillado que va a pasar aquí la planta va a pensar que está muriendo y por ende va a comenzar a florecer pero que va a pasar vamos a tener el tiempo de frutificación de la planta en un tiempo menor esto se puede hacer simple y llanamente también para conseguir puede ser resultados en un corto plazo así variamos el tiempo de producción de dicha planta si ustedes pueden ver por aquí nosotros miren ese borde que ustedes ven ahí ya ven por acá no sé si pueden apreciarlo ya habíamos hecho miren ahí y habíamos hecho esto de justo ahí ven como se consiguió habíamos hecho este anillado justo acá y miren a la redonda como está ahí ven y pueden apreciar ya ella se unió por esta parte porque no es algo grande lo que nosotros hacemos pero que estamos consiguiendo con ella señores vamos a voltear para que ustedes vean qué ha pasado es que miren miren esta planta ya tiene en aguacate tico formándose aguacate es pequeño y miren todo eso esas son yemas que le están saliendo a ella de este lado como ustedes pueden ver pueden apreciar sin embargo en el lado que nosotros no hemos hecho el anillado miren qué ha pasado ven tenemos yema perdón yema no tenemos pues esos botones para floración no lo tenemos y eso es lo que nosotros conseguimos que podemos también ver con esto podemos ver miren la misma rama ven cómo está está súper preñada de este lado que nosotros hicimos el anillado vamos a venir a completarlo justamente por acá ven ven acá el viejo donde está y vamos a completar este este proceso acá lo estamos haciendo para mostrarle cómo se hace entonces una pregunta el anillado lo vamos a hacer en el tronco o lo vamos a hacer en una rama recuerden siempre señores el anillado no se hace en el tronco se hace en la rama porque si acaso éste falla entonces qué va a pasar que la rama se va a secar pero la planta seguirá su proceso de crecimiento normal ahora vamos a mostrarles señores está estas plantas de las cuales nosotros hemos hecho pues diferente pues hemos hecho ha hecho anillado otro anillado también ha sucedido de manera natural y entonces conseguimos que ésta pues exploten de floración y a continuación ustedes lo verán pero antes de nuevamente vuelvo y les repito que por favor compartan este vídeo vamos si ustedes quieren seguir viendo contenido fresco acá en el huerto en tu casa por favor por favor nuevamente les pido que compartan este vídeo vamos ayúdennos no les cuesta nada vamos un like un like cuánto dan un dedito hacia arriba vamos yo quiero ver ese dedito hacia arriba acá en este vídeo por favor vamos a mostrar esta planta para que ustedes vean lo hermosa que está están bueno señores miren esta planta que tenemos por acá miren cómo está ha reventado con una floración increíble pero no solamente eso sino que miren miren el tamaño de esta planta ustedes también quisimos nosotros que esta planta de este tamaño que está miren donde tenemos pues lo aguacate sembrado pues esté llena de flores pues no 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 lo quisimos pero acá se dio un proceso natural y fue con el trimel por acá no sé si pueden apreciarlo por acá el triven roso aquí roso esta parte aquí de la planta y por eso está miren está en esta condición espero que tiene que ocurrir para que esto está esto pues pueda pasar en la planta bueno la planta debe de tener vuelvo y repito la madurez suficiente para poder conseguir estos resultados que ustedes están viendo acá si la planta no tiene esa madurez esa madurez no vamos a tener esa floración como ustedes ven esto podemos manipularlo para que la planta también nos dé frutos en un tiempo donde no haya pues aguacate o cualquier tipo de frutos si en ese periodo no hay nosotros lo adelantamos adelantamos el proceso con esto que nosotros le estamos mostrando ahora vamos a mostrarle una mucho más pequeña para que ustedes vean como esto este proceso natural y así inducido como le estoy mostrando puede dar resultados como ustedes pueden apreciar acá miren tenemos una planta de aguacate que justamente de semillas nosotros si podemos realizar lo que es una poda para que ésta como ustedes pueden ver no siga creciendo y esté a la altura que yo quiero esa tiene alrededor de algunos cinco pies de altura y hasta ahí que yo quiero que ella crezca ya de aquí para adelante lo que yo necesito es ramificación pero qué pasa con ella esta no tiene la cantidad de tiempo que nosotros pues requerimos para hacerle este anillado porque ella igual nosotros hagamos el anillado no va a dar fruto porque no tiene el tiempo de madurar de madurez que nosotros requerimos para que ésta lo tenga ahora ustedes me preguntarán por qué si hay algunas plantas que son más pequeñas si pueden haciéndole el anillado dar frutos bueno lo que pasa es lo siguiente las mismas son injertadas y por eso ya está cumplen con el proceso y el tiempo de maduración que nosotros necesitamos para que conseguir los resultados pues en frutificación o floración que nosotros andamos buscando ya saben que no podemos hacerlo si la planta no tiene el tiempo requerido para hacer para hacerle este tipo de anillado yo sé que muchos van a preguntar cuál es el tiempo que se requiere para ellos bueno si es un aguacate y él y ésta tiene pues menos de cuatro años pues no lo vamos a hacer porque no vamos a conseguir resultados pero si la planta ya pasa de 4 5 6 7 años en adelante cinco años en adelante entonces podemos hacerlo porque si podemos lograr que ésta si no den fruto ustedes ven ésta por más que le hagamos anillado no va a cumplir el tiempo porque está lo que tiene son solamente dos años y ustedes están viendo el tamaño que la misma tiene ahora vamos a mostrarle otra planta para que ustedes vean que es mucho más pequeña y si está llena de flores de flores bueno señores como ustedes pueden ver esta es la planta en cuestión que le he estado pues mencionando ya mire si ustedes se pueden dar cuenta miren la cantidad de exploración que está conseguido y miren sabemos que no podrá soportar esos frutos en la planta pero si vamos a conseguir resultados que es lo que nosotros que es lo más recomendable pues no señores no es lo más recomendable no es lo más recomendable que esta planta a esta altura de pues frutos pero si le estamos mostrando que con esto esto que ustedes pueden ver por acá miren esta fue un anillado que no fue provocado sino que fue por la máquina esto se limpia con trimmer y salto y miren cómo está aquí y eso provocó un anillado en miren el proceso natural esta planta puede secarse pero ella no va a secar porque si ustedes ven por acá por este lado miren por este lado hace conexión ustedes ven está conectando miren por acá ven conecta ahora bien miren la cantidad de flores pero que pasa el injerto está miren por acá entonces que pasa si le salen brotes ven este que está por aquí es un brote pues del patrón entonces hay que hacer esto cualquier brote que salga ven este que pertenecía a ese ahí cualquier brote que salga por debajo de este injerto hay que retirarlo porque le va a robar más fuerza de lo que ella pues realmente necesita para poder completar este proceso una recomendación es que muchos a esta altura de juego pues suelen retirar estas flores o ya cuando tienen los frutos retirarlo para que no le hagan fuerza a la planta o no le hagan peso y creo que es lo más recomendable cuando usted tiene este tipo de plantas para tener pues cuando quiere que la plantación se sea comercial o para tener plantas un poco un poco más desarrollada acá nosotros trabajamos con diferentes tipos de plantas tanto en macetas como en el suelo directo y por eso no sé ustedes van a ver plantas tan pequeñas como éstas con floraciones increíbles como las que ustedes pues están viendo señores yo quiero que ustedes me digan si este vídeo realmente le gustó por favor quiero ver sus comentarios diciéndonos si les gustó el vídeo nuevamente le pido por favor que lo compartan que no dejen de darle like porque realmente es muy interesante para nosotros que así sea señores sin más no se pedimos de ustedes diciéndoles que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales como el vuelto en tu casa y en facebook como el vuelto en tu casa punto con el vuelto en tu casa y así así señores que hasta una próxima entrega